Y sí me gusta precisarlo, al menos no es el estilo de un servidor, no es la manera de pleito ni nada. Sí se buscó a Delfina Gómez y se buscó a Horacio Duarte, ninguno de los dos se pudo atender la llamada para dar equidad en términos de revisar el desempeño del debate. Hablamos con Alejandra del Moral, después hablamos con Roy Campos y me da muchísimo gusto que el presidente del partido, en este caso Mario Delgado, haya dicho, hey, yo estoy por aquí y con todo gusto le entro, así es que toca yo te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo viste el ejercicio de anoche? Gracias, Tocayo. Fíjate que vengo de acompañar a la maestra en Tapaluca, en un evento masivo que tuvimos. Ah, sí, sí, tuvimos la nota. Está en un evento en Chalco, por esa razón no pudo atender la amable invitación que le hicieron ustedes y lo mismo, Horacio, ahí anda. Yo me regresé para acá, para la ciudad, te venía escuchando y dije, bueno, pues mi primera chanza, yo le entró, fue un buen ejercicio, yo creo que muy importante para que la ciudadanía pueda ver las ofertas político-electorales que hay. A mí me gustó mucho el desempeño de la maestra, mostró un gran temple frente a los ataques, a las provocaciones, le hizo la otra candidata y planteó de entrada muy bien los términos del debate. Se trata de la continuidad de malos gobiernos, de gobiernos corruptos, con excesos, con lujos, con privilegios, con malos resultados o de optar por un cambio, se alinea el Estado de México con la transformación que está viviendo nuestro país. Y alrededor de eso, pues todas las propuestas que hizo en materia de seguridad, en materia de agua, en materia de transporte, y seguimos resistiendo pues los ataques de una candidata que luce pues muy acorralada, muy desesperada por la ventaja de más de 20 puntos que tiene la maestra, pues que ayer era la última velita que tenían y se les apagó, porque iban a eso, a tratar de provocar algo para que tener la esperanza de una remontada, pues se antoja muy lejos y yo creo que vamos a consolidar más. Hoy la gente en Iztapaluca, pues es sorprendente si tú vas al debate y estabas feliz con la maestra y felicitándola. Ahora, no sé si coincidas, Mario, en lo que te voy a plantear, yo no vi un debate, digamoslo así, del todo beligerante, sí hubo un primer momento, ¿no?, ahí en donde intercambiaron algunos puntos, sobre todo cuando Alejandra del Moral le señala esto de las dádivas que estuvo empleado, pero una vez pasado ese tiempo, creo que las propuestas fluyeron más o privilegiaron más el tiempo que los ataques, ¿tú cómo lo sentiste? Mira, eso es parte, a eso iba ella, digamos, en base a lo que han montado su guerra sucia, pero a mí me pareció un poco ofensivo el tratar de minimizar a la maestra diciendo que la controlan, que ella no toma decisiones, que es incapaz, ahí digo, yo no sé si eso es violencia de género o no, pero me pareció de muy mal gusto porque además es entre mujeres, mujeres que están dedicadas a la política y aspirando al mismo cargo ahí, yo creo que, pues, no sé, desde mi punto de vista, creo que fue un exceso de parte de la candidata del PRI, pero, bueno, pues le salió al revés, porque la maestra mostró un temple que, pues, es muy bueno, nos demuestra que la maestra está preparada, está muy sólida, está muy tranquila, en paz, y así es como necesitamos a una candidata en campaña y sobre todo para gobernar. Hoy te hago la misma pregunta que le dice Alejandra del Moral, algo que, bueno, en este caso, tú como dirigente partidista y evidentemente alguien que es un actor fundamental en la campaña de Delfina, algo que se te antoje para el próximo debate, ¿qué agregarías, qué colocarías ahí, Mario? Pues una conductora imparcial. ¿Sentiste cargada a Pablo Rodríguez? Lo denunciamos desde anoche mismo, se quería convertir en protagonista, dando sus puntos de vista, el tema de seguridad, hasta lo del INAI metió, no tiene nada que ver, claramente ha tenido ella como periodista en su ejercicio, como periodista, pues, mucha crítica a la 4C, y eso se vale, nosotros cuando la plantearon a ella, cuando se propuso, sí advertimos que, pues, claramente tenía una inclinación no muy favorable hacia nosotros, pero el instituto nos aseguró que se iba a seguir a reglas de imparcialidad y que no iba a haber ningún, pues, pronunciamiento político por parte de la conductora, y entonces creo que hay que, que se arroya hace rato, que es el papel del moderador, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el debate debe darse entre las candidatas y el moderador, solamente conducirlo, no quererse convertir en la estrella de la noche, mucho menos siendo parte de una de las dos candidatas. Bueno, pero, bueno, te agradezco mucho porque al final de cuentas, pues, abona a lo que ya se había expresado aquí, entonces se dejan dos ideas importantes de dos figuras centrales en esta campaña, la candidata Alejandra del Moral y la tuya como presidente de Morena, decía Alejandra del Moral, favorecer un poco más el intercambio de ideas, y en el caso de ustedes, pues, tener mucho más cuidado en la elección del moderador o quien vaya a tener ese papel, ¿no? Y ahí coincidiría que permite el intercambio entre ellas, de ideas, que es lo que quiere ver. Sobre todo, Mario Delgado, sobre todo si son dos nada más, se antoja hasta como para verlas en un par de sillones, ¿no? Un poco más cómodas, quizá, y charlando o debatiendo, lo que sea, ¿tú cómo ves? Bueno, no sé si a tanto, no sé si a tanto, bueno, ok, a lo mejor exageré, a lo mejor exageré, pero sí algo menos acartonado, pues, ¿no? Sí, más fluido. Pero bueno, si hay coincido con Roy, lo venía escuchando, creo que nosotros seguimos nuestra campaña, fue un evento tremendo en Tapaluca, no sé cuánta gente había, pero hasta los puentes estaban repletos, en Chalco me están reportando lo mismo, después hay un evento más, el sábado hay tres eventos, el domingo otros tres eventos, la nuestra va a seguir su recorrido por los municipios, y sí te puedo decir que hay un ánimo de fiesta en el Estado de México, la gente muy esperanzada en que esta vez se pueda lograr el cambio y decidir a salir a participar masivamente en favor de nuestro movimiento. Yo creo que lo de anoche nos consolida, nos limpia el camino para seguir manteniendo esa ventaja o incluso incrementándola. Bien, pues Mario, muchísimas gracias por haber propuesto entrar al aire y con mucho gusto eres bienvenido, porque de alguna manera tenemos ya las 12 posiciones sobre el evento de la noche. Gracias. Gracias Mario, saludos a tu auditorio. Gracias, igualmente, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 32 minutos.